Y con respecto a sus tareas, solamente tengo nota de Paolo, Gonzalo, Esteban, Christopher, Valerie, María Celeste, Renzo, Samira y nadie más. Ellos fueron los únicos que me mandaron su tarea del tema del adverbio. ¿Ya, chicos? Esteban, Esteban, es en su casita. Ah, yo también. Sí, Valerie, te llamé. Lo que sí, Valerie, es tu video. Intento abrirlo, pero sale como si no cargaran ningún archivo de los últimos que mandaste. ¿Qué tema nos toca aún? La conjunción. Vamos a primero dar las respuestas de la tarea que ustedes me enviaron, porque no todos tienen 20. Por ahí un error que otro, entonces vamos a dar las claves de una vez. Un momento, chicos. A ver, lenguaje, talentos. ¿Qué pasó, Esteban? A ver, te leo. No, Eduardo. Ya, Eduardo. Gracias por informarme. Bien, chicos, vamos a las respuestas. Práctica domiciliaria. La 1 es la A, marquen, por favor, 1A. La 2 es la A, marquen, por favor, 2I. Ya los que no hicieron, sobre todo. 1A, 2I. Muy, está modificando al adjetivo felices. Bastante, al adverbio lejos. Adverbio modifica un adverbio. 3, bastante. 3B. Bastante, está modificando a lejanos. 3B. 4. Tiempo, marquen B. 4B, tiempo. Ahora, tiempo. Marquen B. Número 5. Aquí, por ejemplo, varios se han confundido. Me han puesto regular. Regular también es un adverbio de cantidad, chicos. ¿Cuánto regular? Por lo tanto, no. Por lo tanto, es una conjunción. Lo vamos a ver justo hoy. Corrijan. Varios se confundieron aquí en la 5. 6, sería la alternativa que presenta adverbio de tiempo. Siempre, ¿no? Y. 6 enano. Subimos. Que presenta más adverbios. Este es D. 7D, chicos. Hoy y muy. Hoy y muy. 8. Este de aquí era cantidad. Bastante. Cantidad. 8B. 8B. 9. Este es negación y modo. A. No, no. Negación y así modo. Y por último. Este es únicamente y muy. Nada más. ¿Alguna duda con respecto a sus taritas? Y la 2, ¿cuál alternativa? Me equivoqué en la 5. Sí, te equivocaste en la 5. La 2 es... Y por lo tanto... Un ratito, espérame, espérame, le respondo a Valery, te respondo a ti. Valery, bastante, modifica el adverbio lejos. Adverbio, los dos son adverbios. Te escucho, Pablo. Y por qué, por lo tanto, es un adverbio. No, no, diría, no es un adverbio. Irregular, sí. Es una conjunción. Ese tema lo vamos a ver hoy. Es un conector de consecuencias. ¿Te acuerdas que usamos? No iré al pasado, por lo tanto, me quedaré en casa. Ah, ya. Ajá, es una conjunción. Hoy vamos a ver ese tema. Irregular, sí. Buenos días, Samira. Mis, este, le he enviado mi tarea en el recreo. Sí, ella me ha de las, de los que me han enviado sus tareas y tengo sus notas. Ya también di las claves, Samira. Mis, yo le envié mi tarea. Vuelvo a llamar ya, chicos. ¿Por qué ingresan tarde, pues, chicos? Ingresen temprano. Lleguemos temprano. A ver. Esperen, me voy a abrir otra vez mi registro un ratito. Ya, a ver, estamos, este es tema del adverbio, ya. Tengo nota de Paolo Gonzalo, del tema del adverbio, ojo. Paolo Gonzalo, Esteban, Christopher, Valery, María Celeste, Renzo y Samira. Ahora sí, ¿alguna duda? ¿Me va a ver, cuisis? Sí, hice esa pregunta para sacarlo, por favor. Ah, no. Renzo, ¿no? Renzo, ¿cómo que va a haber cuisis? Todavía no, pues, hijo. Estamos avanzando el tema recién, vamos a avanzar. ¿Qué es el yo, conmigo? Ah, sí, Ricanqui, también. Sí, 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 Ricanqui, aquí estás también. Ya, nadie más. Después, los demás, no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, Jimena? ¿Por qué no estás, Jimena, tu tarea domiciliaria? La misma pregunta para Mendoza, Eric. Johan, ¿qué pasó, Johan? Jadí, Belén. Me han enviado algunos cuadernos, eso sí. Ya eso estoy considerándolo. De todas formas, acaba el bimestre, sea tema 7, y yo voy a pedir todo el cuaderno completo en un solo PDF. Liz, le digo... Está bien que ustedes vayan avanzando. Sí, también tus anotaciones. Liz, hasta que... ¿Y si vendrías semanal las anotaciones? Sí. Si enviaste manual, está bien. Ahí me doy cuenta de que no vas a dejarlo todo para el final, ¿no? Pero al final, igual voy a pedir a todos sus anotaciones. Pero háganlo más que todo para que no se le acumule, chicos. O sea, por ustedes háganlo. Para que cuando yo diga, manden todo el cuaderno, no se pongan a anotar todo el cuaderno y va a ser muy pesado. Se les va a juntar con el bimestrack. Para editar eso, está bien que lo estén mandando uno por uno, así, ¿no? Ya, chicos, ahora sí. No hay dudas. Tarea, no hay dudas. La práctica de preposiciones ya hicimos, ya los dos. Vamos a pasar al nuevo tema. Aquí viene el por lo tanto, Paolo. Mira, acá está justo. Por lo tanto. Les comparto la diapositiva. Vamos a poner talentos. Me preguntan si voy a pasar la nota de la tarea domiciliaria de ahora. Chicos, pero ustedes cuando yo les doy las respuestas, ya tienen una idea de cuánto han sacado, ¿no? O quieren que les dé sus notas igual. Depende de ustedes, normal. Sí, porque cuando yo les doy las claves, ya ustedes tienen una idea de cuánto es su nota, ¿no? Si yo no les doy es para ahorrar el tiempo, para poder avanzar y no atrasarnos, nada más. Pero, a ver, vamos a darle sus notas. Vamos a movernos un poquito. Ya. Este es de Paolo, Paolo, 18. Ojo de la domiciliaria estamos dando, ¿ya? Un ratito. Este es de Eduardo Gonzalo, 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 Gonzalo. 16. Siguiente. Siguiente. Este, Esteban. Esteban. Sí, Luis. Ya. Esteban, 16. 14, Esteban. 14. Ya. Vamos a aclarar algo con Esteban. Esteban, cuando nosotros, por ejemplo, decimos regular, nosotros nos estamos refiriendo a la cantidad. Por ejemplo, ¿cuánto comes? Yo como regular o yo duermo regular. ¿Está bien? Otra cosita más. Cuando yo digo muchos, por ejemplo, muchos con S, chicos, ese es un pronombre indefinido, ¿no? Porque el adverbio es invariable, el adverbio, es decir, no le podemos variar con número. Mucho, nomás es el adverbio, no muchos ni mucha. Entonces, si yo tengo, muchos vinieron de lugares bastante lejanos, muchos, ese es un pronombre indefinido. Ahí el adverbio era bastante lejano. Hay varios que hemos tenido que corregir, Esteban, ¿no? Te diste cuenta, ¿sí? Sí, ya. Ya, vamos a corregir ahí. ¿Está Christopher? ¿Christopher? ¿No está Christopher? ¿Qué pasó con su compañero? ¿No entró a las anteriores clases tampoco? Ya, Christopher, 18. 18. En el caso de Ricanqui, ¿está Ricanqui? ¿Ricanqui? Ricanqui, tú también tienes 16. 16 Ricanqui. ¿Valerie? Sí, mi. Ya, Valery, tú tienes 16, 14. 14, 14, Valery, 14. 14. Ricanqui tiene 16, Valery, 14. Ya, los errores en los que ustedes se han confundido, ya saben que se han confundido. ¿Está su compañero Renzo? Sí, mis. Ya, Renzo, ¿cuánto sacaste? Ah, no escuchaste las claves tú, ¿no? No, mis. Ya, Renzo, tú tienes 16. 16. ¿Samira? Sí, mi. Samira, tú tienes 16 también. Ya, ¿alguna duda ahora sí? Nadie más me envió. ¿Alguna duda? ¿Alguien no le hizo calificación? Sí, Samira, María Celeste. Ya, María Celeste. Tú tienes 20. Ya, ahora sí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas o consultas? No hay dudas. Recién veo el chat. Me dicen ir por el chat mejor. Ya les dije. Voy a, ahora sí, compartir conjunciones. Lo que pasa es que nos vamos a demorar si les doy por chat esta vez. Nos vamos a atrasar. Por eso les he dado así en público. La próxima les doy por el chat. Ustedes mismos ya sacan su calificación con las claves que les doy. Ya, les comparto. Conjunciones. Vamos a conjunciones. Este tema les va a ser sencillo. ¿Saben por qué? Porque ya lo hemos visto en razonamiento verbal. En el tema de conectores. Los conectores que ustedes conocen de razonamiento verbal son los que están aquí en conjunciones. Entonces no va a haber mucho problema. Mira, atento. Las conjunciones, chicos, te tengo una buena noticia, se parecen a las preposiciones. Porque en sus cuatro criterios, cuando los definimos, es igual que la preposición. Por ejemplo, mira, la preposición no tenía un significado propio, ¿no? Porque depende en qué estaba. ¿Te acuerdas? La preposición si dice la casa de Manuel, ese era posesión, el de. Si dice libro de matemática, ese era de tema, ¿no? O curso. Entonces la preposición, si decimos qué significa, depende del contexto. Lo mismo va a pasar con la conjunción. La conjunción dice, es una palabra que tiene un significado contextual. Por ejemplo, e, aunque, u. E, aunque, u. Estas son conjunciones mis, sí. Por ejemplo, e es una conjunción de adición, aditivo. Aunque es una conjunción concesiva, u disyuntiva. Entonces son tres tipos de conjunciones y depende del contexto. Por ejemplo, si decimos, aunque, miren, aunque te vayas, seguiré aquí. Ya. Mis, yo más o menos veo que ese aunque me está indicando como que, que a pesar de un obstáculo, la acción va a continuar. Exacto. Entonces depende del contexto. Significado propio no tiene. Es una palabra con significado contextual. Y si preguntamos, mis, ¿va a variar o no en su forma la conjunción? No varía. ¿Por qué? Es que esa e que yo te pongo aquí, que es una conjunción de adición. ¿Cuál es el plural? Es o es. No, no tiene. O podemos decir, tal vez, mis, tiene femenino y masculino. Tampoco. O tiene, tal vez, pasado, presente, futuro. Nada. No tiene. Invariable. Es fijo, nada más. Sintáctica. Igual que la preposición, ¿no? Sintáctica. Ese de aquí cumple función de nexo también, igual que la preposición. Por ejemplo, mira, Rosa canta e Isabel baila. Aquí mi conjunción, chicos, es e, ¿no? Entonces, yo estoy conectando a Rosa con la oración que dice Rosa canta la preposición con la otra preposición que dice Isabel baila. Solo me sirve de nexo, ya sea coordinante o subordinante. ¿Cómo es eso, mis? Hay algunas conjunciones que las vamos a llamar coordinantes. Por ejemplo, e es una conjunción coordinante. Entonces, es un nexo coordinante. Pero hay otras que son subordinantes, que lo vamos a ver más adelante. A esto le vamos a llamar nexo subordinante. Pero en general, lo que hace la conjunción es unir. Unir, ¿está bien? La usamos para enlazar diferentes elementos sintácticos. Es decir, no solamente para enlazar sustantivos, sino puede ser un verbo con un sustantivo, un adjetivo con un verbo, o un adverbio tal vez con un sustantivo. Diferentes elementos sintácticos. Es decir, diferentes categorías gramaticales, ¿no? Por ejemplo, llora que llora. Que también es una conjunción. Ahora, ese que es bien importante porque el que lo vas a encontrar en tres tipos de conjunciones. Uno puede ser aditivo. Otro puede ser tal vez completivo, tal vez, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo más adelante qué tipo de conjunción es ese que. Me fui de tu casa ya que. Ya que también es una conjunción, ¿no? Este caso causal. Pero lo que quiero que veas aquí es que une, ¿no? Es un nexo. Enlaza. Enlaza palabras. Enlaza, enlaza. Enlaza, enlaza. Vamos con lexicológica. Igual que la preposición, también inventario cerrado. Nada más, chicos. Entonces, la definición es muy, muy parecida. Igualita, ¿no? Que la preposición. Ahora sí, vamos a la clasificación. Esta es la parte rica, digamos, la importantísima. Conjunciones coordinantes, primero. Tenemos las conjunciones coordinantes copulativas. Ojo, que no estoy hablando del verbo copulativo ser, estar, parecer. Estas son conjunciones copulativas. Les, por favor, Renzo, ¿qué son las conjunciones copulativas? ¿Renzo? Les, por favor, Esteban. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí, Renzo, ahora sí, continúo. Debo copulativas, ¿verdad? Expresa relaciones de adición o simultaneidad. Y, en mi que, en ejemplo, Juan Dicta y Gloria Escre. Ay, no más, hijo. Muchas gracias. Copulativas, como dijo tu compañero, entonces, expresan adición. O también algunos lo llaman conjunciones aditivas también, puede ser. O copulativas. Aquí, para que te acuerdes, acuérdate siempre del nombre Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny, ¿qué? Jenny, ¿qué siempre? Te memorizas Jenny, ¿qué? Y ya te memorizaste todas las copulativas. Sería la I, sería la E, sería la Ni y sería qué. Jenny, ¿qué? Ahora, fíjate que adicione. Es decir, que te dé la idea de adicionar algo más. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Y, solamente le pongo el E para que no haya poesia de la cacofonía, ¿no? Para que no haya redundancia en sus sonidos. Para que no haya redundancia en sus sonidos. Por ejemplo, Pedro y Ignacio. No, Ignacio no va, ¿no? Entonces, Pedro e Ignacio. Y. Solo para que no repita el sonido, porque al final sé que está adicionando a una persona más, ¿no? Pedro e Ignacio. Entonces, no llama ni escribe. Este Ni. Este Ni, si bien es cierto, dice algo negativo, pero igual adiciona. O sea, adiciona, pero de una forma negativa, ¿no? No llama ni escribe. Mira, te das cuenta cuando lo pasas a afirmativo, a positivo, por ejemplo. Llama y escribe. Entonces, ese Ni adiciona, pero de forma negativa. No llama ni escribe, ni lo uno ni lo otro. Mis, entonces, el no también es la conjunción copulativa, no. El no, ¿qué sería, chicos? El no, ¿qué sería? Los escucho. ¿Qué sería ese no? Adverbio. Muy bien, María Celeste. Adverbio de negación, ¿no? Adverbio de negación, mis. Ya. Pero el Ni, si va a ser mi conjunción copulativa. Solo el Ni, no el no. Ella habla, ¿qué habla? Me doy cuenta que ese que está aquí es el que me indica la adición. Ahí no dice el hijo que vendría, porque si encuentras así yo no veo adición. Habla que habla. Es como decir ella habla y habla, ¿no? Llama que llama. O sea, llama y llama. Entonces, me doy cuenta que sí, indica adición. Esas son mis conjunciones copulativas. Vamos con las disyuntivas. Esa es aquí más fácil porque vamos a encontrar dos. Mira, indica la opción. O una cosa o tal vez la otra. O sea, me da posibilidades, mis. Exacto. Lees María Celeste. ¿Qué dicen disyuntivas? Indica que se debe optar entre dos posibilidades donde una de las oraciones puede excluir a la otra. Entonces, tenemos o y tenemos u. Mira, está ahí fácil. Copulativas, yenique, disyuntivas, u. Trabaja o retírate de una vez, ¿no? Le doy opciones o trabajas. En este caso, mira cómo funciona como nexo. Está enlazando un verbo y acá otro verbo, ¿no? Eso también en las conjunciones lo vamos a ver en el tema de las proposiciones. Porque recuerda que todo esto es una oración compuesta, ¿no? ¿Te acuerdas del año pasado que lo mencionamos? Más adelante lo vamos a trabajar. Trabaja es un verbo y quiere decir que esta es una sola proposición uno. Y todo esto es una proposición dos, ¿te acuerdas? Con su verbo. Y esa o que está ahí, que es una conjunción disyuntiva, es mi enlace, mi nexo. Y todo es una oración compuesta. Es un adelantito y lo que estamos recordando, que ya hemos visto también el año pasado. Trabaja o retírate de una vez, entonces. Dime si es plata u oro, u. Lo mismo que la i, mi griega, con la e, lo mismo va a pasar con la o y la u. La o y la u, los dos indican posibilidades u opciones. Pero yo le pongo la u para evitar la cacofonía, o sea, la secuencia de sonidos desagradables. Para no decir, dime si es plata u oro. Entonces, para evitar eso, u oro. Este ya no, u. Solo porque la o sigue, nada más. Vienes a casa o... Mis, ¿por qué no pones u? Porque luego nos sigue una o, así que no hay necesidad. Vienes a casa o nos encontramos en el teatro, nada más, ¿no? También nos da opciones, ¿no? O de venir a casa o de encontrarnos en el teatro. Ya, vamos a continuar. Adversativas. Una o dos ideas contrapuestas. Estas de aquí, ¿se acuerdan que vimos en conectores, conectores de contraste, conectores opositivos, de oposición, ¿no? Ya, estos son. O también le llamamos conjunciones adversativas. Una o dos ideas contrapuestas. Tenemos al pero, más sin tilde. Si tú le pones tilde más, va a ser adverbio de cantidad. No le ponemos. Sino que, no obstante, sin embargo, estos conectores o estas conjunciones opone ideas. Vamos a ver si funciona así o no. Dice, el limonero dio muchos frutos esa temporada. Sin embargo, ya. Que el limonero dio muchos frutos esa temporada, eso es algo bueno, ¿no? Es algo positivo. Pero que muchos de ellos estén agrios, eso es algo negativo. Entonces, a eso me refiero como poner ideas. Ahí entra un conector adversativo, el sin embargo, ¿no? Ahí está, sin embargo. A eso se refiere de una o dos ideas contrapuestas. Sé bailar muy bien, eso es algo bueno. Pero nadie me enseñó a cantar. Bueno, eso es algo malo. Entonces, mis opone ideas, pero, pero. No traje cartas, ush, algo triste. Pero si encomiendas, ¿no? O si no encomiendas, opone ideas también. El sino también, mis. Si tú separas el sino, ese va a ser un condicional. Sino. Sino. ¿No? Entonces, yo no quiero ese condicional. Así no. Va a ser condicional con adverbio de negación. Entonces, no. O si yo pongo sí con Tile. Adverbio de afirmación. En ese sentido, chicos, tal vez en un bimestral. Mira, atento porque te puede venir. Tal vez yo pueda poner. Elige la opción que tenga conjunción adversativa. Y te pongo tal vez A. Sí. No vino ayer. B. Tal vez te puedo poner. Si no vienes, me voy. Y C. Te pongo. No. Espérenme. No fue a casa. Sino al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo digo, señala la opción que tenga conjunción adversativa. Si estabas atento, ya sabes que es la C, ¿no? El sino juntito y sin Tile. Porque la primera es un adverbio de afirmación con uno de negación. El de abajo es un condicional con un adverbio de negación. Pero la C no, ¿no? La C es un conector de adversativo. Entonces, marcaríamos la C. ¿Sí, chicos? Bien. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Todo está claro? Eso también lo hemos visto en el R.B., ¿no? Todo bien. Ya. Mice, el sino junto es conjunción adversativa y el separado. El separado es un condicional. Por ejemplo, si no lavas los platos, me voy. Es un condicional ese sí con un adverbio de negación. Si no condicional, con su adverbio de negación. ¿Está claro, Renzo? Sí, mis. Ya. Vamos con inlativas. Jimena, les, por favor. Dan la idea de consecuencia. Son luego, entonces, con que, por lo tanto, así que. Ya, muy bien. Me preguntan antes de continuar con eso por el chat. ¿Qué son las conjunciones aditivas? Aditivas es lo mismo que copulativas. Las que adicionan. Por ejemplo, Paolo y Samira son mejores amigos. Adiciona un nombre más. O, por ejemplo, Johan e Isabel, ¿no? Se fueron de paseo. Esos son aditivos. ¿Y en qué? ¿Qué hacen? Adicionan. También llamadas copulativas. Seguimos con inlativas. Como dice Jimena, estas de aquí dan idea de consecuencia. Luego, entonces, con que. Ese con que debe estar junto. Si tú separas el con que, va a ser para preguntar. Y también puede ser, puede ser, la palabra puede ser. Puede ser es verbo, ¿no? De poder. Ese sería verbo, hija. Puede ser. Esa es una perifrasis verbal. Verbo. Un solo verbo. Entonces, puede ser, no va. ¿Con qué? Si yo separo con que y con tile, ¿con qué vas? Ah, ese es para preguntar. Entonces, no vayas a separar aquí, ¿ah? No separes. Sería. Por lo tanto, así. Vamos a ver si nos indica consecuencia. Repasó mucho, ¿ya? Está uniendo mi proposición 1. No he dicho prepua, propu, proposición 1. Y así repasa mucho, ¿cuál va a ser mi consecuencia? Va a dar un buen examen. Ahí está tu consecuencia en la proposición 2. Y tu enlace, ¿no? Bueno, entonces, me indica consecuencia. Muy bien. Ya se resolvió, ya, proposición 1. Con que ahora estaremos tranquilos. Ese con que no dice con que ahora estaremos tranquilos. También tienes que pronunciar bien con que. La mayor fuerza de voz está en el con. Entonces, me indica consecuencia. También puedes decir, por ejemplo, si tienes dudas, reemplázale por uno más fácil, ¿no? Ya se resolvió. Así que ahora estaremos tranquilos. Se indica consecuencia. Entonces, el con que está bien ahí. Chicos, otro. No cobramos, no podemos ir de paseo. Es la consecuencia. Así que, o si quieres, por lo tanto, depende de ti. Por ejemplo, lo que yo hago, si por ahí hay alguna duda, para confirmar que esté bien la respuesta, entonces le pongo otro conector de consecuencia más fácil. Y si veo que sí encaja es porque sí está bien. Lo hicimos bien. Otro. Vamos con distributivas. Como su nombre lo dice, chicos, distribuye. Por ejemplo, bien, bien, ya, ya y hora, hora. Otra cosita más. Como su nombre dice distribuye. Debería ser así, mira. Bien está jugando. Y distribuye otra acción, mira. Bien está durmiendo. Mis, ¿y qué pasa si yo encuentro así, por ejemplo, Johan? Está bien. O está jugando bien. Así no puede ser. No, porque yo no veo distribución de acciones. Ahí no veo que distribuya. ¿Esto qué sería entonces, chicos? Solito. ¿Qué sería? ¿Qué sería, Solito? Adverbio de modo. Adverbio de modo. Muy bien, Johan. Mis, si está solo va a ser un adverbio de modo. Porque bien claro estamos diciendo de que para que sea distributiva debe distribuir, ¿no? Bien está jugando, bien está durmiendo. Debe ir los dos. No uno solo. O también puede ser hora o ya. Hora estudias, hora eres aplicado. O ya estudias, ya eres aplicado. Entonces distribuye acciones, nada más. Explicativas. También sirven como nexo. Igual que todas las conjunciones que acabamos de ver sirven como nexo. Pero en este caso, una proposición explica la otra proposición. Los conectores, ¿cuáles son? ¿Rica inquires, por favor? Lo llamo porque no lo veía. ¿Cuáles son las explicativas, conjunciones, Rica? Ajá. Esto es. Ya, gracias. Mis, ¿o sea puede estar junto? No, porque si dices ósea, ese es de los huesos. Ese no es, tiene nada que ver aquí. Separado. Es como decir, él está bien ya. Proposición uno, mira. Es decir, está fuera de peligro. La proposición dos explica la proposición uno. Por eso le decimos explicativas. Entonces, es decir, o también, o sea, son carnívoros. O sea, se alimentan de carne. Explica, ¿no, chicos? Son jóvenes. Esto es, no tienen experiencia. O puede ser, es decir, o sea, ¿no? No tienen experiencia. Explicamos algo. Explicamos algo. Bien. Antes de pasar a las subordinantes. Espérame, espérame, espérame un ratito. Me pasé ya aquí. En la pantalla, por favor, chicos, escribimos todos oraciones con conjunciones copulativas. Tienen 15 segundos. Tienen que ser rápidos porque yo deshabilito la opción. Oraciones con conjunciones copulativas. Si pueden, pónganle su nombre al costado. Guión, por ejemplo, Johan, guión María Silvina. En la pantalla, chicos. Estoy hablando en la pantalla. En la pantalla. En mi pantalla. ¿Ya? 15 segundos nada más. ¿Ya? Mis, esa es de copulativa, ¿no? Sí, copulativa. Eso puede ser. Sí, está bien. ¿Solo uno o varios? Si puedes, pongo varios. Yo voy a deshabilitar. 5 segundos y deshabilito la opción. Sí. Bien, deshabilitamos. Deshabilitamos porque ya mucho tiempo. Ya. A ver. María Celeste. Primero vamos a mover porque no ha escrito encima. ¿Cuándo no rinzo? Bajamos. Ya. A ver, dice María. Ya, María es María Celeste. Mi familia y yo iremos de viaje. Y. Hoy estudio y trabajo. Muy bien. No va a jugar Juan ni Carlos. Excelente. Muy bien. ¿Quién hizo esta oración? Muy bien, Esteban. Johan dice el tilde. No estudia ni trabaja. Muy bien, Johan. Ayer comí torta, comí tilde y helado. Muy bien, Karen. Muy bien, chicos. Ahora, oraciones con conjunciones. Con conjunciones adversativas. 15 segundos. Adversativas. Ah, ya, ya. Habilitamos. Y ahora sí. Adversativas. Adversativas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Solo 3. A ver, Valeria dice. Tienen que ser rápidos. Tienen que ser rápidos. Tengo que trabajar. Tengo que, ¿qué dice ahí? Bajar. Le faltó su agua. Y me falta nada. Es bien de rápido. Si no, vamos a comer. Tengo que trabajar, si no, ¿qué vamos a comer? ¿Tú crees, Valeria? ¿Tendrá sentido eso? Tengo que trabajar, si no, ¿qué vamos a comer? Ah, tú quieres. Ya, ya entendí lo que tú quieres poner. Tengo que trabajar. Si no, hijo, ¿qué vamos a comer? Ya. Me estás condicionando, ¿no? Trabajo porque si no, no comemos. Ese separado. El si no que tú quieres usar debe ser para oponer ideas. Por ejemplo. No trabajo. Si no, juego. Opone ideas. No trabajo. ¿Cómo decir? Pero sí juego. Ahora, mira. Yo voy a reemplazar ese si no con un pero que es más sencillo para ver si está bien tu oración. Tengo que trabajar, pero ¿qué vamos a comer? A ver, hasta le cambió el sentido de lo que tú quieres decir, ¿te das cuenta? Entonces, no va, ¿no? Debe ser así. Tengo que trabajar. No trabajo, pero juego. Pero sí juego. Este sí sería. Él estudió para su examen. Sin embargo, reprobó el examen. Ya. Ese está bien, ¿no? Él estudió. Eso es algo bueno. Bueno, la oposición reprobó. ¿Quién hizo esa oración? Mi empresario. Muy bien, Johan. Muy bien. María Celeste. Le pagaban bien en su trabajo. Sin embargo, odiaba su trabajo. María Celeste. Ya. Muy bien. Excelente. Dice Ricanqui. Me explicó mi padre, pero no lo entendí. Muy bien, Ricanqui. Ya está. Una más. Oraciones, pero atentos, por favor. Con conjunciones. Aquí creo que tal vez lo van a pensar un poquito más. Así que 20 segundos. Explicativas. Explicativas. Vamos a habilitar la opción. Explicativas. 20 segundos. 20 segundos. Explicativas. Le he dicho explicativas no causales, por si acaso. 15 segundos más. 15 segundos más. Vamos a revisar ya. No me dejo terminar. A mí tampoco. Ya, ya. Está bien. Seguimos a darle 5. 5 más. 5. 4. Mientras voy moviendo lo que han hecho acá arriba. Este es uno y este es otro. Vamos leyendo lo del chat, chicos. ¿Qué pasó? ¿Quién me está llamando? A ver, un ratito. No, que termina ustedes. ¿Aló? ¿Qué será? Dice Eduardo. Pablo está triste. Así que no irá a la fiesta. Pero ese así que es consecutivo, ¿no? Ese no es explicativo. Ese no, Eduardo. Matías Alcarrás dice. Él es hidrofóbico. Es decir, le tiene miedo. Muy bien. Matías, excelente. Le tiene miedo al agua. Ahora sí deshabilito la opción en 1, 2, 3, 4 y 5. Ya vamos a deshabilitar. A ver, el pollo ese es de Jimena, ¿no? Jimena, ¿tú eres pollo? Es decir, tu oración es la del pollo, ¿no? Sí. Ay, ya. Dice, el pollo está frío. Es decir, está helado. Ya puede ser. Vamos a considerarlo. Uy, Jimena. Frío. Tienen ahí. Es seco. Es decir, no demuestro. No demuestra. Sus sentimientos. Ya. Está bien. Comitas. Él es un cachimbo. Es decir, ingresó. Es decir, que ingresó a una universidad. Es decir, el que no es necesario aquí. Es decir, ingresó a una universidad. Muy bien. ¿Qué es cachimbo? Cachimbo, cuando tú ingresas a la universidad, le dicen cachimbo. Así le dicen. Como que ingresante. Recién ingresaste a la universidad. Y cuando eres cachimbo, te cortan tu cabello. Te dejan peladito. ¿En serio, mi? Así que, Karen, cuando seas cachimba, nos llamas para dejarte sin cabello. No, mi. Ya. Ya. ¿Esta oración de quién fue la última? ¿Johan? Bien. Muy bien, Johan. ¿Esta de aquí de quién fue? ¿De quién fue la segunda? ¿Usted estaba calva, Miss, cuando ingresó? Muy bien, Renzo. No, pues, chicos. Dios mío. O sea, es un decir. En realidad cortan un pedazo, nada más. Cástame que voy un pedazo, nada más. Pero la persona que. ¿Cortaron, Miss? Sí, pero un poquito, nada más abajo. Depende de ti, ¿no? Depende de cada otro. Dicen, ya córtame que está en el medio. Para que se note que soy cachimbo. Le hacen un huecazo en el medio. Entonces, depende de las personas. Ricanqui dice, mi prima es vegetariana. Es decir, no come pescado. Ya, vegetariana. Muy bien, chicos. Voy a continuar con los otros tipos de conjunciones, pero antes voy a colocar sus participaciones. Un momento, por favor. Estamos 14 del 9, ya otra vez a mitad de mes. Participó Johan. Participó Karin. Participó Jimena. Participó María Celeste. María Celeste. Esteban también, ¿no? Esteban. Alcarrás. Ricanqui. Alguien más que no haya llamado ha participado. Valerino. Ay, Renzo, ¿cómo volver de Renzo? Renzo y Valerín. Alguien más, nadie más, ¿no? Fueron todos. Ya. Muy bien, Johan, Karen, Jimena, Bale Celeste, Esteban, Alcarrás, Ricanqui, Renzo y Valerín. Vamos ahora a las conjunciones subordinantes. Uy, me pasé, me pasé. Aquí. Conjunciones subordinantes. Causales. Lees, Eric, por favor. ¿Lees? Lees, por favor, Eric. Una de las ideas es donde la segunda expresa es la causa de la primera. Por ejemplo. Porque, pues, ya que, como, puesto que. Muy bien, gracias, Eric. Entonces, las causales. Yo vi que uno usó uno de sus compañeros un porque. Eso va recién aquí, ¿no? Las causales. Me indican el motivo o la razón. Por ejemplo, no le llamé. O no le llamé. ¿Por qué? Pues me había bloqueado. Aquí está mi segunda proposición que explica la primera proposición. Me indica la causa o el motivo. Y ahí entra el conector, ¿no? Pues. Pues me indica razón o motivo. Terminamos. ¿Pero por qué terminaron? Ah, es que no éramos el uno para el otro. Explica razón o motivo, ¿no? La segunda explicó la primera. Y el conector es puesto que. Si tú dudas, puedes cambiarle por un porqué. Con el porqué ya me doy cuenta de que es o no es causal. El porqué no puede estar separado. Chicos, pregunta. ¿Qué pasa si el porqué está separado y contilde? ¿En qué casos vemos porqué separado y contilde? ¿Por qué? Separado. Ajá. Muy bien. Pregunta. Puede ser directa como indirecta. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué no prendes tu cámara? Coordinación ventral y te va a retirar. ¿Por qué no prendes? O indirecta. Mira. No sé por qué no prende. Indirecta porque no tiene signos. Y pregunta directa cuando sí tiene sus signos. Otro porqué también puede ser el porqué con artículo. Este, mira. Yo sé el porqué de su tristeza. Me doy cuenta que ese porqué va junto también, igual que el causal, pero con tilde. Y este es otro tipo. Este es para decir, por ejemplo, yo sé el motivo de su tristeza. ¿Está bien? Este es con artículo. No te vas a confundir con este porque este tiene tilde. Lo va con artículo él. De abajo no. Ya, mis, pero ¿cuál es el porqué que voy a usar en conjunciones? Solo el que te he puesto aquí. Este. Que es para responder. ¿Por qué no prendes? Ah, mis, porque estoy en pijama. O, mis, porque no me he bañado. No sé. ¿Por qué no prenderán algunos? ¿No? O, mis, porque estoy comiendo. Chicos. Otro. Le llevé tulipanes. Ya que le encantaban. Ya que. Aquí está. ¿Por qué le llevaste? Explica, ¿no? Ya que le encantaban. ¿Ya, chicos? Ya jade. Vamos con los condicionales. Estos me expresan condición. ¿Se acuerdan que había un sí y no separado? Y sin tilde. Cuando yo decía condiciona, acá está, mira, el sí. Va sin tilde. Mira, Renzo. Sin tilde. Sí. Siempre que, con tal que, como sí, en caso de que. Por ejemplo, con tal que digas la verdad no importa. Condiciona, ¿no? Con tal que. Es como decir, si dices la verdad, no importa. Si lo hubiéramos intentado, todo sería distinto. Condiciona. Sí. Siempre que tengamos las prioridades claras, todo irá bien. Siempre que. Condiciona, entonces. Condiciona. ¿Ya, chicos? Ahora les toca esperar. Oraciones con conjunciones causales. Por favor, voy a evitar la opción. Veinte, nada más. Veinte segundos. Con conjunciones causales. ¿Listo, chicos? Un ratito a mí. Ya. ¿En la pantalla, profesora? Sí. Como el anterior, chicos. Como el anterior. Ya está. Ya está. Deshabilito la opción. Ay, mi garganta. Dice, no fue el trabajo, pues estaba enfermo. Muy bien. ¿Quién hizo esta oración? Ya, Miss. Muy bien, Jimena. Karen dice, ayer. No olviden que la oración empieza con mayúsculas. No pude salir porque mi mamá no me dejó. Muy bien, Karen. No hizo la tarea porque se fue la luz. Eni. Muy bien, Johan. Ella estudió mucho, pues deseaba probar. Pues. Muy bien. ¿Quién hizo? Yo. Yo. ¿Quién? Miguel. ¿Quién? Miguel. Ah, Miguel. Ya, Miguel. Pero ponga su nombre, pues, Miguel. Dice, comí mi almuerzo. Este no va con mayúscula. Comí mi almuerzo porque tenía, porque tenía hambre. Muy bien. Estoy tomando agua porque estoy a dieta, ya. Separado. Mi dieta. ¿Quién hizo esta oración? Ya, Miss. Ya, Miss. Esteban está a dieta. Dice, María dice, era triste, pues, quería volver a casa, pero ya estaba ahí. Muy bien, pues. Ya. ¿Quién hizo? María Celeste. Vamos ahora con las conjunciones. Y hicimos causales. Ahora vamos a hacer condicionales. Voy a habilitar la opción. Condicionales estoy diciendo. Ya, 20 segundos. ¿De cuál, Luis? Condicionales, dijimos. Condicionales. collision. Condicionales. locate conflinto. Clarised. Estimulos,gonecas. Notice. Acres. buy a salud. Matos. Acres. Acres. Gracias. Gracias. Ya no entiendo, ¿cómo he escrito esto? Ya, ustedes me indicarán cuando yo la revise, a ver. Vamos a poner con rojo. Dice María Celeste, con tal que no hagas un desorden, te dejaremos jugar. Muy bien. Yo siento a veces que ustedes acá se, no sé, se sueltan, se desahogan con sus oraciones. Estoy a dieta. Dice, juegas en la computadora con tal que hagas tu tarea. Ya, muy bien, Johan. ¿Ve? No digo, seguramente a usted le gusta jugar y no nos dejan jugar, son frases de sus papás. No asistí al colegio ya que estaba enfermo. Muy bien, Esteban. Jimena, si no trabajas, no comerás. Ya la veo a Jimena más adelante, ¿no? Cuando tenga a sus hijitos. Si no trabajas, no comes. Lo que dice mi madre, dice. Ah, ya. Este es de Miguel. No digo, ya ven. Te dejaré ir a jugar con tus amigos siempre que termines la tarea. Muy bien. Si me haces caso, te saco a pasear. Karen, ¿estás basados en hechos reales? Sí, mi. ¿Ya ven? Muy bien, muy bien, chicos. Estas son sus oraciones. Ya, seguimos, ya, seguimos. Seguimos. Vamos ahora con las concesivas. Atento. Estas aportan idea de objeción. O sea, va a haber, chicos, un obstáculo, pero igual vamos a seguir con la acción. Como, aunque así. Ojo que aquí no dice así que. Dice así. Así. Porque si decimos así que, esa es consecutiva, ¿no? Por ejemplo, no hice la tarea, así que no tendré la calificación. Esa es consecutiva. Pero estamos en concesiva. A pesar de que, por más que, si bien. No dice sí solito. Si bien. Mira cómo sería. Aunque me cueste la vida. Ese es mi obstáculo. Aunque me cueste la vida. Sigo buscando a tu amor. Sigo con la acción, ¿no? El conector es. Aunque. Otro. A pesar de que se lo advertí. Se fue a la casa. A pesar de que todo esto que está aquí. Así te bañes. No te hará caso. Chicos, no dice así que. Dice así. Un síndico. Un obstáculo, mis. No te hará caso si te bañes. Comparativas. Un hombre lo dice. Comparamos. Por ejemplo, ¿qué? A mí. Pero el que no era copulativo. Puede ser también comparativo. Incluso completivo también. Vamos a ver para que no te confundas. Mira. Es más saciado que tú. Veo que compara. Es porque este conector o esta conjunción es comparativo. ¿Qué? Compara. Sus dientes son blancos. Compara. ¿Con qué? Con la nieve, ¿no? Como la nieve. Comparamos. El otro que. El del aditivo o copulativo era así. Ya. Llama que llama. Llama que llama. O sea, adiciona. Y acá puedo decir. La llama es más grande que el gato. Ahí sí abajo. Ese quiere escribir. La llama, llama, la llama. Sí, no. La llama, llama, a la llama. Pero ¿dónde pondríamos el qué? La idea es ponerle el qué, ¿no? La llama que llama, la llama, la llama que llama, Miss. Pero no compara tampoco. Ya es porque es otro tipo. Ahorita vamos a ver otro tipo más de qué. Bien, chicos. Bien, pasamos. Finales. Finales. Este me indica finalidad. Les, por favor, Karen. Ya, Miss. Les aportan idea de finalidad. ¿Para qué? ¿Con el objeto de qué? ¿A fin de qué? Viajarás. Ya, pero ¿cuál es la finalidad? A fin de que te esmeres. Solo por eso. A fin de que te esmeres. A fin de qué. Compraremos la casa. ¿Pero con qué finalidad? Con el objeto de que estemos tranquilos. Con el objeto de que todo esto. O puedes cambiarle si quieres. Viajarás para que te esmeres. Compraremos la casa para que estemos tranquilos. Me indica finalidad. Ya, miren. Aquí viene el qué completivo. Estos insertan subordinadas que funcionan como sujeto u objeto directo. Por ejemplo. Quiero que me digas la verdad. Le decimos completivas porque completan. Por ejemplo. ¿Quién es Mayra, chicos? No es la clase. No es la clase. Y a X, entonces. Quiero. Infiltrados. Infiltrados. Quieren compartir algo sobre eso. Quiero que me digas la verdad. Chicos, sujeto tácito. Yo. Yo. Predicado. Todo esto de aquí. Mira. Quiero. Verbo. ¿Qué quiero yo? Esa pregunta era para hallar qué cosa, chicos. ¿Qué sería todo eso? ¿Qué es lo que yo quiero para hallar? No, Jade. ¿Otro? Objeto directo. Muy, María Celeste. O de mis. Es más, tú lo puedes reemplazar por un eso y miren, Sida. Porque mis, muy largo. Ese es un o de. Sí, pero si quieres reemplázalo por un eso. Yo quiero eso. ¿Qué es lo que yo quiero? Eso. Y el qué está dentro. Es porque ese qué es un qué completivo, ¿no? Completa mi objeto directo. Dime si piensas acudir a ese evento. Sujeto tácito. Tú dime. Eso. Tú o de sería todo lo que has hablado aquí. Todo esto. Tú dime eso. O de. Mira. El sí. También completa mi o de, ¿no? Por eso le decimos completivo. ¿De acuerdo? Y a mí, si en el caso del sujeto, ¿cómo sería? Podemos crear la siguiente oración, por ejemplo. Que vengas, no importa. Ya. Miren, chicos. Tal vez tú dirás, Miss, el sujeto es a mí. Porque estamos hablando de que a mí no me importa. Un sujeto ya sabemos que jamás empieza por un A. Tu sujeto no puede ser a mí o para mí. No, así no existen sujetos así. Entonces, yo pregunto al verbo, importa. Ese es mi verbo principal. Y le digo, ¿quién no importa? No dice Miss. ¿Quiénes no importan menos? Porque no concuerda en número. Tercera pregunta para allá el sujeto. ¿Qué no importa? Que vengas. Este está actuando como sujeto. Y el que está ahí, mira. Parte del sujeto. Por eso le decimos conjunción completiva. Entonces, completa OE o completa sujeto. ¿Chicos? Sí, puede regresar a la anterior pregunta. No, antes de ver. Gracias. Ya. Según su complejidad estructural, lo podemos clasificar en simples y también en locuciones conjuntivas. Conjuntivas. Por ejemplo. En el caso de simples, nosotros solamente lo formamos por una sola palabra. Mira. I. Ni. O. Sí. O sea, lo forma solamente por uno, chicos. Pero solo por uno. No por dos. En cambio, si tú quieres de dos a más. Porque has visto que algunos son, ¿no? A pesar de que con tal que son más larguitos. Esas porque son locuciones conjuntivas. Formadas de dos palabras a más. Aparte que una locución es una estructura fija. Si tú le quitas una palabra, ya le perdió el sentido. Por lo tanto, vimos que era una conjunción consecutiva o también llamada hilativa. Y está formada por más de una palabra. Entonces, locución conjuntiva. Quítale el tanto. ¿Qué es por lo? Por lo, por lo. Ya le perdió el sentido. ¿Ves? No le puedes quitar. Sin embargo. Recuerda que locuciones hay de diferentes tipos. ¿Te acuerdas? Había locución sustantiva, adjetiva, conjuntiva, prepositiva. Entonces, debes recordar que una conjunción siempre es más de una palabra. O sea, de dos a más. Por consiguiente, entonces, esa también es consecutiva. Sin embargo, adversativa. Ya que causal. Mira. De dos a más. ¿Ven, chicos? Bien. A ver. Subrayamos, por favor, las conjunciones. Y escribimos en un paréntesis, al final de las oraciones, a qué clase corresponde según el criterio semántico. Por ejemplo. Iba a buscarte, pero me arrepentí. Yo veo un conector ahí, al costado. Al final de la oración le pongo, ¿qué tipo de conectores? Cualquiera. Voy a poner permitir. Ya pueden trabajar. En la pantalla, chicos. En la pantalla, por favor. Muy bien, María Celeste. Los demás vayan avanzando abajo. No he visto participar, por si acaso, en la pantalla. Ni a Paolo. Matías Alcaraz por chat. No he visto participar a Eduardo Gonzalo. Belén. Ya. Pero vamos a revisar. Falta, falta el tipo, ¿no? El tipo, chicos. Paréntesis. Tipo de conector. Este es el mismo consejero interior. Porque vamos a revisar. ¿Qué? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Gracias. Este debe estar junto, este debe estar junto, era lo mío, debe estar junto, ya, ese es consecutiva. Condicional no, consecutiva. Muy bien, chicos, muy bien, seguimos pasando. Ya, ya te entendí, Eduardo, ya te leí. Aquí, completa los anuncios con su respectiva conjunción. Vamos, chicos, completamos, completamos. Ya, a ver, te quiero, sin embargo, me desprecias. Muy bien, te quedas o te vas, tú eliges. Paciencia y más paciencia. Y ahora sí. Llegué, no veo por qué están tapando tarde. En consecuencia, exacto, en consecuencia me descontarán, ya. Muy bien, muy bien. Relación a los anuncios con el tipo de conjunción que presentan. Vamos, chicos, vamos, vamos. Muy bien, Karin. Karin dice que es copulativa. Karin, ¿qué estás haciendo por aquí? La A, borrasa. Muy bien, muy bien. Vencer o morir consecutiva, es la A. A, la D, dice ya. Adversativa a la B, pero. Y este es ella, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Ya, basta. Cálmense ya. Bien, vamos al libro, chicos. Muy bien. Si hay alguna duda, me avisan, por favor. Voy a compartirles el libro. Librito, ¿dónde está su librito? Este es cuarto grado. Ya. Todos, por favor, a la página 36. Yo hago la 1 y luego comienzo a llamar. Si levantan sus manos para los voluntarios. Sobre las conjunciones, marque la información incorrecta. Son una clase de palabras invariables. Verdadero. No admiten en su estructura morfemas flexivos. Verdadero. No te olvides que flexivos es o es. Pero eso lo admiten un sustantivo o un verbo, ¿no? Los amalgamas. La única función que cumplen es la de unir verbos. Falso. Ajá. Porque ya te dije que un es sustantivo adverbio, no solo verbos, ¿no? Sí. Un ratito, hija. Espera, mi Karen. Dice, son exoscoordinantes subordinantes. Muy bien. Y son palabras de inventario cerrado. Muy bien. Ya, ahora sí llámelo. Yo, yo, yo. Ya, Karen. Número 2. ¿Yo, Miss? Sí. Ya, échale la B. Léela lo que te piden, por favor. Marca la alternativa que solo presenta con funciones copulativas. Y que ni E. Ya, Jenny, que mis. Jenny. Muy bien. Dos. Dos mi amiga Jenny. Dos B de bebé. Número 3. A ver, vamos a llamar. Manos arriba. Subo mi chat. Vamos con Rick Anki. Marca la alternativa que solo presenta con funciones copulativas. Silativas. La A. Luego, por lo tanto, así que, o sea, consecutiva. Muy bien Rick Anki. Vamos con la 3. Me hice una pregunta. Por chat también le podemos enviar. Sí, veo que me está, por ejemplo, mandando Valery, Eduardo. Mendoza. Ya. Jade. Cuatro. La B. ¿Qué nos piden? Confunción causal. Causal. La B. ¿Por qué, no? Ajá. Muy bien, Jade. ¿Por qué? B. Mis, en la A hay conjunción. No sabes si ir al mercado o a la tienda. Sí hay. Este es disyuntivo. ¿Quién me dice qué tipo de conjunción sería este sí? Sí. Ya si me dice esto, ya es porque ha entendido el tema. Sí. Y ha estado atento. Condicional. No. No dice condicional. No es condicional. Otro. No, no, no. Le falta a ti. Es una conjunción, pero ¿qué tipo? Disyuntiva. Disyuntiva solo es O. Sí. ¿Cumulativa? Nada. Uy, se han olvidado. Ya te doy una pista. Va con el qué. Está en el grupo del que está sí y qué. Ah, ¿comulativa? No. No. No está en tu libro, me parece. Yo les adicioné eso en la diapositiva. ¿Consecutivas o dilativas? Nada, chicos. Completivas, ¿se acuerdan? Eh, Juanita. ¿Qué cosa no sabe Juanita eso? Juanita no sabe eso. O de. ¿Te acuerdas? Sí, lo mencionamos. Forma parte de lo de completiva sería entonces. Ya. En la C, ¿hay conector o no? Sí hay. ¿Qué tipo de conectores qué? Copulativa. Ah, no, no, no. El que dije. El que dije. Muy bien. Completiva, pues. Ellos creyeron eso. O de. Las postulantes celebran a Inoay, aunque. Aunque, ¿qué sería? Concesivas. Concesivas, ya. Número cinco, Eduardo. Marca la alternativa que presenta conjunción disyuntiva, la A. No sabemos si Sara u Oscar cantará hoy. ¿Por qué no puede ser la B? Porque... Vamos, Juan, tú puedes. Lee la oración para que te des cuenta. Tiene que saber que la O ya no se tilda. ¿Por qué ahí no está usándolo como conjunción? Muy bien. Esa es como una letra, a mí, de la abecedera. Es una vocal, exacto. Muy bien jade, muy bien eduado. Ya no hay más. No hay más disyuntivos. Número seis, Paolo. Ok, mis, marca la alternativa que presenta conjunción y lativa. Ah, te llamará. Solo si te necesitan. Ve, así te visitas de seda, mono te queda. La abuelita carga emocionada a su nietecito. Nos estafaron con que podremos una denuncia. Sabita está triste, ya que no regresará en los próximos tres años. La D. La D, muy bien. Nos estafaron, así que pondremos una denuncia consecutiva. Paolo, en la A, ¿qué tipo de conectores sí? ¿Qué tipo de conjunción sí? ¿Condición? Muy bien. Ese sí es condicional. Ajá. En la B, así te vistas de seda, mona, te quedas así. Sí. ¿Condición? Así. No, otro. Ese estaba con el aunque. El aunque qué es? Aunque así. ¿Adversativas? Concesiva, ¿no? Concesiva. Concesiva. Aunque te vistas de seda, mona, te quedas o así te vistas, dijimos, ¿no? Concesiva. Yo te dije que era comparativa. No, comparativa es como más que... Este de aquí, Paolo. ¿Qué tipo de conjunción? Más no, chicos, me confundí. El más con tilde me ayuda a comparar, ¿sí? Causales. Pero ese ya sería adverbio. Causales, muy bien, causales. Las comparativas, muy bien, Paolo, gracias. Comparativas sería el qué, cómo, está bien. El más, que les estaba diciendo, sí va en una oración donde se compara, pero funciona como adverbio, por ejemplo. Él es más feliz que ella. Ya, ahí está el qué que compara, pero ese más actúa como adverbio y cantidad. Ya pasamos. Número 7. Mendoza, Erika. Mis. 7. La 6 sale la B. B de B, B. A ver, marca alternativa que presenta conjunción adversativa. Muy bien, pero, ¿no? Pero, ajá. 7 de B. Ya, muy bien, también por el charricanqui, Eduardo. Número 8. ¿A quién le toca la 8? Ah, ¿nadie más? Son todos. Ya yo llamo. Esteban, 8. Marca la alternativa que presenta conjunción condicional. Pregúntale si ese baño latino del abuelo no sabe si postular a una universidad particular. Creen que si tienes dinero, los problemas desaparecerán. Nos ayudarán si les pagamos una fuerte suma de dinero. Díganos si nuestro amigo puede ser operado. ¿Cuál sería el condicional, Esteban? Tus compañeros dicen la D, otros dicen la E. ¿La D? La D sería, ajá. La D me indica condición. Nos ayudarán, pero ¿con qué condición? Solo si le pagamos una fuerte suma de dinero. Pero los demás también hay sí. Entonces, ¿qué sería? Por ejemplo, la A es un conector o una conjunción completiva. Tú, sujeto tácito, pregúntale eso o de, ¿no? Completiva o de. Otro, mira, no sabe eso, ¿no? Él, tácito, no sabe eso. También igual. Creen eso. Todo incluido desde aquí. Creen eso. Ellos. Díganos, usted, sujeto tácito, ¿qué díganos? Eso. Completiva. Mira, incluso hasta hoy tiene, mira, díganos, ¿quién nos beneficiamos nosotros? Hoy está aquí. Aquí está el hoy en estos casos. La B no tiene hoy. La C tampoco tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, son completivos. Ya, a ver, te escucho, Karen, nueve. Marca de alternativa que presenta conjunción causal. Toma este dinero para que pagues la cuenta. Se fue a casa porque ya había terminado su trabajo. Llegó aunque un poco retrasado. Está molesto. No, no ha podido rendir un buen examen. Volverán para firmar el contrato de exclusividad. La B. ¿Cómo es eso, Karen, de que toma ese dinero para que pagues la cuenta? Para que pagues la cuenta. Para que pagues la cuenta. Te escuché, para que pagues la cuenta. Porque, ¿no? En vez de bebé, muy bien, porque. Ya, pasamos. Una pregunta y el para qué, ¿qué conector sería? ¿El para qué? Ajá. Todo junto. ¿Para qué? ¿Finales? De finalidad, ¿no? Bien, vamos a la 10, Jimena. Marca la alternativa que presenta una conjunción concesiva. La D. De, aunque, ajá, aunque, muy bien, aunque. Saldrá durante la noche, aunque la calle esté llena de peligro. Mira, la acción va a seguir, aunque se presente un obstáculo. Muy bien, D. En la A, debido a qué, ¿qué tipo de conectores debido a qué, chicos? Debido a qué. ¿Los escucho? No. Causal. Causal, muy bien. El pero. Adversativa. Adversativa, muy bien. El con qué. Consecutiva. Con consecutiva, está bien. Dos desaprobaron. Por lo tanto, deberán medir durante las vacaciones, ¿no? Consecuencia. Y por último, siempre así, Juan. Dice, hey, Elena se porta bien. Se porta siempre así cuando estaba con... No, no hay. Ahí no hay. Y el así, mis, ese es un adverbio de modo. Se porta así, o sea, se porta bien. Sería así como para que sea comparativa. Podría ser, o podría ser, Elena se porta bien, solo si la llevan a comer, por ejemplo, ¿no? Con condición, sí. Así podría ser. Pero ahí no veo con lector de conjunción. Once. ¿Quién quiere hacer la once voluntarios? Yo, Miss. Ya, a ver, Karen, te escucho. La D. Dice, mira, qué fácil, y vino en la uni, ¿no? Es demasiado fácil. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta una conjunción adversativa? La D. Muy bien, pero, ¿no? Como ustedes ya saben, están preparadísimos, pero... ¿Eso vino en la uni? Sí, pero eso vino hace años. Ajá. Pero en la uni, los exámenes que he revisado vienen sencillos, no nos viene complicado, chicos. Porque como ellos más se enfocan en los números, entonces lo ponen más fácil, letras de números y lo ponen difícil, tal vez, ¿no? Pero en San Marcos es al revés. En Villarreal es mitad, mitad. En la Universidad del Callao he visto que le dan más fuerte al física y química, y los de matemática también. Doce, identifique las oraciones que contienen conjunciones con el significado aditivo. Este es de San Marcos, a ver. Al menos este está para analizar un poco más, ¿te das cuenta? Compárenle la uni con el San Marcos. ¿Cuál es la clave? Aditivo. Compró más de lo necesario. Me pide conjunción. Yo sé que el más adiciona, pero ese es adverbio, entonces no puede ser la una. Marta y adiciona, muy bien, dos. Además de ti, Luis vendrá. Ni tú ni yo sabemos. Además también, esos son adverbios, chicos. Adverbios. Ni tú ni yo. Ni, ¿no? Ni. Ni y el ni. Dos, cuatro. Ajá, solamente dos y cuatro, muy bien. Dos y cuatro, la A sería. Ya, miren, ¿ah? Te das cuenta cómo es el examen, ¿no? De San Marcos comparado con el de la uni. La uni es para marcar de frente. Pero el de San Marcos, ¿sabes cómo te confunden? Porque ese más y ese además y ese también nos indican adición. También, además, ¿no? Nos indican adición. Pero, como tú eres inteligente y ves todo, dice conjunciones, no dice adverbios. Ajá, entonces más es adverbio, chao. Además es adverbio y también es adverbio. Solo sería dos y cuatro. Interesante. Doce a trece. ¿Qué ahora tenemos? Uy, ya está. Chicos, tengo que pasar al otro salón. ¿Conmigo avanzan? Sí, dime. Lo que pasa es que ya tengo que entrar, chicos. Tengo que entrar al otro grado ya. Trece, catorce y quince lo hacen conmigo. Y esto de aquí para ustedes, por favor. Me mandan ya. Página treinta y ocho. Ya no sé. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Ah, es cierto. Casi finalizo, como la vez pasada, la reunión. Ya. Chau, chau. 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 Chau.